Pero hay problemas más graves. Yo no fui la única persona que dejaron afuera del avión, abajo del viaje a Naciones Unidas. Yo que no le importo a nadie. Sin embargo, Irina Caramanos tenía listas sus maletitas. Estaba completamente preparada, había hecho sus outfits para ir a esta reunión internacional y la dejaron abajo en el último momento. ¿Por qué? Porque el gobierno evalúa que no le hace bien a la imagen del presidente. Y el presidente está muy preocupado, y yo con él, de cómo su imagen nacional y qué iba a pasar con su imagen internacional en esta oportunidad. En que la idea, el plan, era que el presidente llegara como un allende a la asamblea. Y sin embargo, llegó como un pinochetito. Efectivamente, a su discurso no fue nadie. Ustedes dicen, esto es lo más normal del mundo. Lo dice el colega que está muy acostumbrado a asistir a la asamblea de la ONU. No sé cuántas veces habrá ido. ¿Cuánto viaje? Bueno, parece que, por ejemplo, si vamos a lo que fue el discurso de Bukele, vamos a ver una sala repleta y una resonancia de prensa increíble. Entonces, el presidente está molesto porque no se cumplió su plan y porque después del discurso le fue anunciado oficialmente que no lo va a recibir ninguna autoridad norteamericana. A pesar de que el acto seguido de este discurso de solidaridad con América Latina fue inmediatamente después, desdiciéndose, a ponerse a la fila de la OTAN reuniéndose con Zelensky. ¿Cierto? Y resulta que, aún así, las autoridades norteamericanas le dijeron que ni en Nueva York ni en Washington se van a reunir con él. Nadie, nadie, nadie del gobierno norteamericano. Nadie. Nadie. Y, abuela, ¿por qué razón? Si uno de los hitos importantes de esta gira también son materias económicas, abuela. Ese era el objetivo, justamente. Pero, lamentablemente, todo salió mal. Lamentablemente, los 50 años no rindieron como se esperaba. Lamentablemente, no resultó el plan magnífico que tenía el presidente, para el cual se ha hecho un gasto millonario, como todos ustedes saben, y se funó.